Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé más mami, lo sabe Colón, me perré en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera en Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Dicen papi y me puse mamá Y lo sabe colado, una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo I'll be on the drums